y es muy importante de esta manifestación nacional en honor de Cristo Rey, antes de que nos cancelen todo tipo de manifestaciones religiosas y nos cierren las iglesias y nos cierren los templos. Antes de que eso suceda, si tú no muestras ahora, tienes que mostrar ahora tu fe en la soberanía de Cristo Rey y todos, todos sometidos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Hay que recordar que fue Pío XI el que instituyó esta festividad en 1925 en su famosa encíclica, o que por lo menos debemos repasar, cuas primas, que significa en primer lugar, en primer lugar el Señor, para responder a un problema que se está repitiendo, el secularismo, el ateísmo, el comunismo. Recuerden el lema de todos los ateos, iluministas, masones y comunistas. Ni Dios ni amo. ¿Ok? Ni Dios ni amo, pues entonces tú no vas a ser ni mi Dios ni mi amo. A ti tampoco te voy a obedecer ni me voy a someter, porque rechazas a Dios y rechazas amo, pero tú te quieres presentar como dueño Señor de todos, pues lo siento mucho. Ni Dios ni amo. ¿Qué querían estos señores? ¿Querían expulsar a Jesucristo? Y sobre todo sus mandamientos. Era un grito otra vez que se está volviendo a repetir. No queremos que este reine sobre nosotros. Es la parábola de las minas, se está volviendo a repetir, se repitió en aquellos tiempos y se está volviendo a repetir en toda Europa y esperamos que no suceda en México. No queremos que este reine sobre nosotros. Pero ahí están las consecuencias. Si tú lees la parábola de las minas, fue escrita para nosotros, para nuestro tiempo. No voy a hablar de esto porque sería muy largo, sería otro programa diferente. Si quieren, hablamos en otro momento de la parábola de las minas. Pero está escrita, dice, cuando el rey venga, es decir, ahora, va a decir, tráiganme a los siervos y a los que no sé, llámenme a aquellos que mandaron cartas diciendo no queremos que este reine sobre nosotros y degüéllenlos en frente de mí. Una parábola que nadie comenta porque tienen miedo, porque indudablemente se refiere a los siervos de Cristo. Entonces, no la comentan, se quedan con lo de la parábola de las minas. Pero bueno, es a propósito de Cristo Rey y su segunda venida, que va a venir a reinar, te guste o no te guste, te cuadre o no te cuadre, como decimos allá en San Pedro Tlaquepaque. Entonces, esta fue la encíclica, pero hay que recordar que es bien importante lo de la fiesta de Cristo Rey porque la estableció Pío XI y también escribieron tres encíclicas. Hay tres encíclicas relacionadas con México, porque eran los tiempos de la Revolución Cristera, de la persecución. Y entonces este Papa interviene primero con su encíclica, estoy raviando de Pío XI, con su encíclica Acerva Ánime, escrita en español con ánimo angustiado, promulgada en 1932, donde denuncia la persecución contra la Iglesia Católica. Y México está involucrado, entonces México estaba muy involucrado en esta encíclica de Cristo Rey, de esta proclamación de Cristo Rey, y por eso fue todo ese movimiento cristero en honor de Cristo Rey, donde proclamamos a Cristo como nuestro Señor. Y esta encíclica fue la que dio a los católicos esperanza, y esta es nuestra esperanza, porque además estamos hablando de una situación nueva que muchos no saben y se enteran o no parecen enterarse, y es que el reino de Dios está cerca. El triunfo del corazón inmaculado de María está ya muy, muy cerca. Es ahora, es en esta década, ya viene todo. Viene el triunfo de María y el reinado de Cristo. Viene ya, está muy, muy cerca, no sabemos fechas, no sabemos cuándo, pero sabemos que está muy, muy cerca este triunfo de María que preparará indudablemente el reinado de Cristo. Entonces, es una preparación, este evento, para el triunfo de María y el reinado de Cristo en la tierra. Hay que entender bien esto, es el problema que la gente ya no entiende lo que es el reino. Nos han quitado la esperanza del reino. Para los judíos, el reino era una realidad social, política. Iba a venir una transformación, una transformación. El reino de Dios no se limitaba solo a un territorio, a una estructura política de su nación. Para ellos, el reino, para los judíos, el reino era algo más poderoso, que iba a transformar todo el mundo, toda la sociedad. Que el Dios creador, con su constante acción, a través de la historia, iba a crear una nueva sociedad, una nueva sociedad, exactamente lo contrario de lo que decían los comunistas. Ellos querían crear la nueva sociedad, haciendo a un lado a Dios. Si iba a cumplir, por así decir, lo que esperaban, el reino que esperaban, es como en el Salmo número 2. Pídemelo y te daré en herencia a todas las naciones y pondré a todos tus enemigos como escabel de sus pies. Se han aliado los reyes de la tierra. Este Salmo 2, curiosamente, sobre la realeza de Cristo, el reinado de Cristo, que ya viene, que recuerden que es la última, estoy diciendo muchas cosas, pero es importante recordar, la última promesa de Cristo es la llegada del reino. En los Hechos de los Apóstoles, dice que Cristo, el primer capítulo de los Hechos de los Apóstoles, estuvo durante 40 días hablándoles del reino. Por eso los judíos, los primeros cristianos, creían que el reino ya era inmediato, pero no fue inmediato porque se tuvo que apartar un tiempo, dado que los hijos rechazaron ese reino, Dios reserva un tiempo de misericordia para invitar a las bodas del rey, a los gentiles, que es este tiempo de dos mil años que Dios nos dio, dos días nos dio Dios a los gentiles para que entramos en ese reino, en ese banquete. Ahora, ya con los judíos que se convertirán y el remanente fiel judío y el remanente fiel cristiano, entraremos en ese reino. Entonces, eso es lo que estamos esperando, el reino real, la transformación. ¿Qué reino es eso? Reino de paz y justicia, reino de vida y verdad, reino de amor y de gracia. Queremos que Cristo reine. Primero, queremos que Cristo sea rey de México y María nuestra reina. Entonces, ya estamos hartos de tantas autoridades que se proponen como servidores del pueblo y lo único que siembran es divisiones y violencias y pleitos entre hermanos. Queremos que el rey de la paz, el verdadero Salomón, que significa pacífico, venga a reinar, que se acabe la violencia, que se acaben los odios, que se acaben las guerras, que se claven. Recuerden lo que el Papa Francisco dijo en la entrevista con Valentina Alarraqui. En México, el diablo tiene un pleito contra esta señora. No entiendo por qué en México, entiendo bien que los americanos se peleen con los rusos, que los chinos con los coreanos, pero en México se están peleando hermanos contra hermanos. No entiendo. Esto se lo dijo a un cardenal de México porque es una violencia fratricida. Queremos que se acabe esa violencia fratricida. Queremos que Cristo reine en los pueblos, que se acabe la violencia de un pueblo contra otro. Segundo, queremos que Cristo reine en el hogar. Queremos que se acaben también los pleitos en el hogar, insultos, la rebeldía de los hijos contra los padres o los pleitos de los padres con los hijos, los pleitos por dinero de herencias. Queremos que se acaben los insultos, los odios, las malas palabras, que reine la paz, el amor, la alegría, la concordia, el perdón. Queremos que Cristo reine en nuestros hogares y finalmente queremos que Cristo reine en nuestros corazones, aunque deberíamos comenzar al revés. Debemos comenzar precisamente por eso y eso es el objetivo de este homenaje nacional. Que venga Cristo reina a mí como persona. Yo como persona hago este compromiso, cancelo todos mis y vengo y le digo nada más le voy a decir a Cristo ven a reinar a mi corazón. Ya después pediremos que Dios reine en nuestros hogares, después en nuestros pueblos y después en nuestra nación. Ese es el objetivo de esta fiesta. San Juan Diego Radio te invita a que seas parte de la evangelización. Haz un donativo visitando www.sanjuandiegoradio.com Da clic en donar y sigue las instrucciones o dale clic al link que aparece en la descripción del video o escanea el código QR que aparece en tu pantalla. Gracias a tu aportación la palabra llegará a más hermanos. ¡Gracias!